Hola, mis pequeñitos. Ahora vamos a trabajar un poquito de oraciones. Vamos a trabajar en el cuaderno de dictado, por favor. Cojo el cuaderno de dictado y pongo el día. Hoy día es miércoles 17 de junio. ¿De qué año? Del 2020. Debe poner la fecha. No olvide, por favor, que la fecha es con las letritas que están agarraditas de su manito, ¿verdad? Las que les encanta irse de paseo. Entonces, es con las letritas que están aquí. Pone la fecha. Luego pone como un título con bicolor rojo. Oraciones con x, x, ¿verdad? La x, pero su sonido es x, x. Entonces, ahora, ¿cuál es su trabajo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le voy a dar un ejemplo. Usted me va a escribir cinco oraciones. Cinco oraciones y lo que dice la oración, usted le va a dibujar. Va a poner un dibujito. Voy a ponerle unos ejemplos para que usted pueda entenderme mejor. Entonces, a ver, vamos. Oraciones con x. Entonces, empiezo yo. Voy a poner yo. El pulpo, el pulpo, el pulpo, el pulpo, se llaman... El pulpo, se llama... Mire, como es el nombre, voy a ponerle... Onyx. El pulpo se llama Onyx. Ah, entonces la profe me dice que una vez que realice mi oración, tengo que dibujar, ¿verdad? La profe no va a dibujar, pero va a pegar a un pulpito aquí. Mire, entonces vamos. Y dice, el pulpo se llama Onyx. ¿Sí? Muy bien. Entonces, usted realiza la oración, por favor, llegando hasta las hojitas, llenando el rabanito. Y si hay letras que deben llegar hasta la raíz, las llego justito. No me paso ni muy arriba ni muy abajo, sino justo en los espacios que tiene su cuadernito. ¿Para qué? Para que tenga una buena caligrafía. El pulpo se llama Onyx. Y aquí está Onyx. Hola, Onyx. Ahí está. Ahora vamos a hacer otra oración, ¿sí? Para que le quede más claro. A ver, no pongamos el, ahora cambiemos, ¿ya? Cambiemos del índice y pongamos. Mi Pez Mi pez Llegó Llegó sexto. Voy a ponerle sexto. Sexto. Mire la oración. Mi Pez Llegó sexto. Entonces, voy a poner a mi pez, Voy a ponerle a mi pez que ha llegado en sexto lugar. Mire, aquí está mi pez. Hola, amiguitos. Y está aquí. Listo. Y le puse a mi pez. Usted lo que tiene que hacer es dibujar, ¿verdad? Dibujar de acuerdo a la oración que va creando. Si usted desea, puede copiar estas dos oraciones que la profe hizo, no hay problema. Y puede dibujar. Ahora, yo necesito que sean cinco oraciones. Cinco. Entonces, tenemos dos. Usted tendría que hacer crear la tercera, crear la cuarta, y crear la quinta oración. Y al frente de cada oración me va poniendo el dibujito. Si tal vez al frente no le alcanza, no hay problema que usted los dibuje en la parte de abajo. No hay problema, chicos. Entonces, estamos creando oraciones con X. ¿Y dónde está, verdad? El pulpo. Se llama Onix. Es una palabra que tiene X. Mi pez se llama... Perdón. Mi pez llegó sexto. Muy bien. Y aquí están sus gráficos. Eso es, mis chiquitines. Espero que lo hagan súper bien como ustedes lo saben hacer. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao, chiquitos. 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 Chiquitos.